en el vídeo de hoy conoceremos más datos interesantes sobre esta modelo multiracial que ha trabajado constantemente y arduamente en la industria de la moda no es otra que valeria vendetta es de j profesional activista body positive modelo de talla grande gamer cosplayer tiktoker personalidad de las redes sociales influencer de marca bloguera de estilo de vida y estrella de instagram quien a menudo es conocida por su nombre profesional vendetta modelo para marcas como la lencería chantelle décimo está representada en agencias de modelos como sistema genki y el mina model simu cta genki ella es de eeuu vendetta nació el 1 de enero de 1990 33 años en eeuu su signo astrológico es capricornio en 2023 desfiló en la pasarela de la colección otoño barra invierno 2023 de este hermanas en la semana de la moda de parís compartió sus fotos en su cuenta de tiktok miss valeria vendetta sus amigos han aparecido en algunos de sus tiktoks al igual que su perro también ha compartido clips de sus viajes a parís en tiktok en febrero de 2022 grabó un tiktok frente a la torre eiffel sus tiktoks usan canciones como sumerso ver interlude de drake y last sumeruis verde andry su altura es de 5 pies y 9 pulgadas y pesa alrededor de 82 kilogramos mientras que su color de cabello es marrón y el color de sus ojos es azul las estimaciones de su cuerpo son como sigue el tamaño de busto 33 pulgadas el tamaño de cintura 32 pulgadas y el tamaño de cadera 47 pulgadas talla de sujetador 34 de zapato 8 y tamaño de vestido 14 reino unido gracias por mirar